Dar una muy buena noticia, algo que en lo personal me enorgullece y creo que a toda la sociedad sanrafaelina también deberá hacerlo, que es la creación y el comienzo del trabajo del Comité de Bioética, el segundo en la provincia. Así que bueno, acá tenemos a parte de los integrantes, el doctor Pregal, que está a mi derecha, que va a ser el presidente, el vicepresidente, el doctor Reza, médico de terapia, el doctor Pregal, cirujano pediátrico y secretaria, la doctora Carolina Hernández, que es pediatra, más 10 integrantes más. De parte del Comité de Bioética del Hospital Lago Mayor, nos acompañan hoy su presidenta, Raquel Martín, también secretaria, y vocal, Graciela, que están por ahí entre nosotros. Ellos nos están acompañando en todo este proceso de formación, nos ayudan y nos permiten participar en las deliberaciones. Ellos tienen más de 25 años de experiencia en esta materia. Así que la verdad que es muy importante para nosotros, no solo su compañía, sino la presencia de ellos hoy en nuestra inauguración, en nuestros primeros pasos. Cuando hablamos del comité nos referimos a, es un espacio, un organismo de liberación. El objetivo de este organismo es poder dar respuestas éticas a los conflictos que surgen en la práctica diaria, en la práctica médica diaria. Como funcionamiento, tenemos reuniones, en estas reuniones tienen que estar presentes nosotros, que somos los directivos del comité, Ricardo como vicepresidente y Carolina como secretaria. Y además tenemos 10 vocales, estos 10 vocales representan 50% personal médico, médico en realidad, que es lo que sería personal sanitario, y otro 50% de personal no sanitario. Dentro del personal sanitario no solo hay médicos y especialistas, sino también nos acompañan enfermeros, obstetras y demás. Y el otro 50% responden a psicólogos, filósofos, representantes de la comunidad, representantes religiosos. Y la idea es, en estas reuniones, plantear estos casos de bioética, que se arme un buen clima de debate, de liberación, sobre todo el apoyo de la racionalización y no cuestiones ideológicas. Una vez que se discute el caso en cuestión, que tiene que ser un caso concreto, se va a emitir un dictamen, este dictamen es de tipo, a ver, es un dictamen que es en apoyo, digamos, a la consulta que se haya hecho al comité. El comité no da normas, no da instrucciones, sino que da opiniones y apoyo al personal de salud y al paciente en esta interrelación que se genera. Gracias.